Estamos ahora en el piso 4 de Centro Empresarial Tribuña 2 Este piso por ejemplo lo tenemos de momento libre, pero también tenemos mobiliario para poder ocuparlo acá En este momento seguimos haciendo los cambios de las luces LED Estas son las luces LED nuevas Hemos comprado 298 luces que se están cambiando Como pueden ver, vienen en esas cajas Por ejemplo esta que ya tiene defecto, como ven, la estamos cambiando Esta también tiene defecto, la estamos cambiando por estas nuevas Igual los pisos de baldosa se están cambiando Ahí está el plazo de todo lo que vamos a ir cambiando De las que están ya algo deterioradas, por ejemplo esta Se va a ir cambiando Al igual que el resto de los pisos tenemos acá 338.69 metros Algo que también olvidé decirles es que el sistema de emergencia que tenemos es direccionable Que es lo último que ha salido Y lo último que requiere, digamos, INDECI para poder certificar la seguridad de un espacio de oficina Que nos avisa exactamente donde se está suscitando el siniestro Si bien es cierto, la alarma se prende, se inciende todo el sistema Pero aquí nos dice dónde exactamente, en qué piso, en qué área, en qué ubicación Se está dando el siniestro Cosa que se puede actuar mucho más rápido Al igual que el resto de los pisos tenemos 5 baños Todo el área es totalmente abierta, como pueden ver Aquí tenemos una oficina cerrada Aboneada Aboneado para un tema más de reserva Igual el sistema de ventilación de inyección natural Las ventanas proyectantes, el aire acondicionado El acuerdo de comunicaciones Aquí tenemos una sala de reuniones cerrada también en vidrio Bueno, tenemos la escalera ahí porque están haciendo el cambio de las luces Pero ya en principio la mayoría de espacios y áreas están pintadas Con un sistema de mantenimiento eléctrico Y hemos puesto aquí los extintores Para ir dándole las ubicaciones Las botanas de comunicaciones, baños Y un espacio también aquí Que está como oficina La puerta cortafuego Hacia los escaleras de emergencia Que son dos escaleras de emergencia en todo el edificio Y eso es lo que tenemos ahorita para poder presentarles a los clientes Como una excelente alternativa de oficina En este caso, piso 4 También tenemos esta área abierta Y a medida que vayamos subiendo el resto de los pisos Ya vamos a ir viendo un poco las divisiones de vidrio Y hidraigo que se tenían por el tema de cicaturas ¿Vale? 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 Gracias.